Bueno pues sean bienvenidos a un video más de Culturas del Salvador. En esta ocasión les quiero mostrar como hacer un puente fácil y sencillo. Un puente para una puerta. Es como un cargador, pero en realidad no es un cargador porque no se queda ahí. Solamente va a ser un puente. Una tabla a la anchura de la puerta. Así, cualquier tablita con tal esté recta. Vamos a hacer así de esta manera. Por algunos, ¿verdad que no han hecho esto? De esta manera así de hacer los puentes. Con clavo de 3 pulgadas. Vamos a usar 4 clavos acá. Vamos a ponerlo. En las dos orillas. Metemos el clavo un poco y luego lo doblamos. De esta manera. Así. Y la manera de pegarle en la punta del clavo es para que la madera no se raje también. Es otro secreto. Bien. Acá le doblamos. Y quedan así los clavos. Ok. Así quedan los clavos. Luego en la otra punta igual hacemos lo mismo. Vamos a ver si agarra el clavo aquí. Muy bien. Aquí lo doblamos. Y lo limpiamos de manera. Ok. La matamita ya con los 4 clavos. Ahorita voy a ir a ponerlo en la puerta. Esto se va a poner así. Estos clavos son solo para que detenga en el block la maderita. Fácil y sencillo. Ya de ahí se le ponen las varillas. Y vamos de arriba. Ahí voy. Ok. Pues aquí ya estoy en la posición para poner lo que es la tabla. Como pueden ver. La tabla ya está cortada a la medida de la puerta. Entonces la ponemos. Y los clavitos estos son los que van a servir para que detenga la tabla. Simplemente así ya está puesta. Y solamente se anivela. Para que quede igual. Vean. Igual aquí. Esto ya no se cae. Porque aquí ya no lleva mucha fuerza. Porque aquí la varilla es la que va a sostener. Ok. Ahí está. Luego vamos. Muy bien. Aquí podemos ver ya que ya está el puente. Es un puente porque no es un cargador. Sino que esto se va a quitar después. Esta tablita se va a quitar. Y ahí se queda solamente con las varillas. Que van a servir. Esas si son como cargador. Hay quien que no les pone varillas acá. Pero a mi si me gusta ponerle varillas. Para que quede más resistente. Y es lo lógico. Ahí así. Vamos a continuar a poner las varillas. Ok. ¡Suscríbete al canal! Ok, así es como queda la varilla La que vamos a poner De cargador Ok, aquí la vamos a ir colocando Donde va a quedar el puesto Ahí voy Ok, como pueden ver Allí dejamos Sin llenar Ese hueco del Del bloc, para que Esta varilla pueda Asentar allí Igual, acá también Y así es Como va a ir quedando lo que es el cargador Bueno pues amigos Aquí como podemos ver Ya puse las varillas Estas varillas son el soporte Que van a quedarse deteniendo el bloc Después de quitar esta tablita Como pueden ver Aquí pues está doblada la punta de la varilla Donde va trabada en el bloc A veces cuando se los olvida Y llenamos todo el bloc Y no dejamos estos huecos para meter la varilla También se puede sujetar en este bastón La varilla En vez de meterlo así Para abajo en el bloc También se puede poner Así De esta manera Aquí Amarradito aquí Con alambrito Para que no se mueva Y así Pero yo lo estoy haciendo De esta manera Así Espero que también les ayude Esta Esta enseñanza De esta manera De hacer El puente Para la puerta Aquí ya vamos a continuar Con lo que es la solera Esta línea ya es de solera Donde vamos a meter la viga También Siento que Esperamos les sirva de mucho Y muchos saludos De parte de Alexander Aquí su servidor Y invitarle a que se suscriban A este canal Cultura del Salvador Donde juntos Aprendemos Bueno pues como podemos ver Acá Este Ya está La solera Sobre la puerta Como pueden ver Así queda la La tabla Esta tablita Se le va a ser quitada Más adelante Pero ahí podemos ver Que ya pasó La línea De la solera O la viga Ya Por sobre la puerta Ahí podemos ver Como Como queda Esa 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 tablita Solamente sirve Para el pase Del bloc Ya Con La línea Completa De una pared Así queda Así quedan Las puertas Aquí tenemos Una ventana Que está De la misma De la misma Manera Podemos observar Ahí está La tablita Todavía Que se va a ser Quitada Después Y acá Como podemos ver Ya Vamos poniendo La segunda Viga Aquí ya Están Las varillas Dentro De la solera Ahí se puede Observar Esas tablas Fueron El puente Para poder Pasar Con esta Línea De soleras Ya La línea Completa Como podemos ver Ahí está El amarre Que tiene Una varilla Con la otra No me gusta Hacerle solamente Amarre Con alambre De amarre Porque El alambre Rápido Se pudre Y puede Donde abre Tal vez Alguna pared Puede abrir También Las varillas Entonces Con este agarre Acá Esto No se va A estirar No se va A aflojar Ni se va A soltar Así es De que Ahí está Amigos Así Trabajo Yo Acá Como creen Que se va A soltar Ese nudo Ahí Verdad Bueno Pues amigos Después Con esto Con este Pequeño Video Estoy despidiéndome De otro Vídeo Más Así Es de que Ahí Les dejo Este otro Vídeo De enseñanza De cultura Del salvador En donde Juntos Aprendemos Y pendientes Ahí Porque vamos A dar A seguir Subiendo Vídeos De esta Construcción En donde Vamos A aprender De tantas Cosas De construcción En esta Casa Que estamos Haciendo Acá Es una Casa De 13 Métros 3x8 Así De que Va A tener Bastante Trabajo Esperamos Estarle Llevando A todos Estas Enseñanzas De todos Los tipos De trabajo Que vamos A estar Haciendo Acá Hizo Vamos A trabajar Acá Con Tierra Blanca Ahí Le vamos A estar Mostrando Cómo Es El manejo De la Tierra Blanca Con Cemento Así Es De que Y luego Pues Cómo Poner Lámina Cómo Poner El Polineado En Fin Cómo Cómo Poner Cerámica Cómo Poner Chirrac O También Cómo Hacer Los Cuartos Y Todo Diferentes Trabajos En Esta Casa Ahí Los Vamos A estar Llevando Amigos Para Que Juntos Aprendamos Algo De lo Que Dios Nos Regala Si Es De que Muchas Bendiciones En Donde Quiera Que Nos Vean Invitarles Que Suscriban A Este Canal Cultura Del Salvador En Donde Juntos Aprendemos Aquí Su Y Un Feliz Año Nuevo Bendiciones Aprendemos 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 Aprendemos